Somos maraguayos soberanos Somos libres, victoriosos y tenaces De nuestras raíces muy ufanos Nuestro orgullo del corazón nos nace Las dos irrompibles nos sostienen Son el símbolo de fe y de esperanza Superemos en la vida los paipenes Porque Dios sus famones nos alcanza Superamos mil batallas con el muerto Somos hombres y mujeres con valor Hoy la patria nos reclama rumbos nuevos Y aunque lejos la queremos con fervor Superamos mil batallas con el muerto Somos hombres y mujeres con valor Hoy la patria nos reclama rumbos nuevos Y aunque lejos la queremos con fervor Te cantamos tierra amada con cariño Te llevamos en el alma y en la piel Tu heredad nos convoca como hijos Paraguay eres mi vida amigo fiel Somos de la patria banderados Las costumbres heredadas Las costumbres heredadas nuestras son Grandes ideales implaman nuestros pechos Somos insignia de nuestra gran nación El amor por nuestros sueños nos inspira Seamos dignos herederos de su gloria Compatiosas encendamos esa llama Seamos testimonios de su historia El amor por nuestros sueños nos inspira Seamos dignos herederos de su gloria Compatiosas encendamos esa llama Seamos testimonios de su historia Compatiosas encendamos esa llama Seamos testimonios de su historia